¡Suscríbete al canal! Son ponentes muy interesantes, pero además tengo que reconocer que muy divertidos, no hemos pasado bien antes hablando. Yo os quería preguntar un poco, vosotros, vuestra empresa en relación a la competencia. Entonces, Jesús, ya que estás en desventaja, vamos a empezar por ti. Claro, han abierto nuevos centros comerciales en Madrid, sin embargo, vosotros continuáis siendo líder número uno en visitantes. ¿Qué hacéis o qué os hace innovadores respecto a la competencia? Bueno, pues, como bien decías antes, fuimos los primeros en todo Madrid. Ahora hay 100, es decir, la competencia sí que sabemos lo que es que de repente vayan entrando y poco a poco. ¿Cómo hacemos para eso? Pues, mira, lo decía antes, forma parte de nuestra forma de ser. Es decir, llevamos un concepto a Madrid que no existía y cuando hablo de que forma parte nuestra es que es así. Es decir, tú decías que son 60 años, nosotros casi 40, el año que viene hacemos 40. Hay gente que lleva 40 años con nosotros en el centro comercial, en el equipo de gerencia. Entonces, nos cuentan cosas que se han hecho, cuentan cosas que han fallado, cosas y por qué y tal. Y si encima escuchas a la gente y dices, no, se me ha ocurrido esto. Dices, esto se hizo en el año 89. Y dices, ¿y funcionó? Sí o no. ¿Y por qué? Entonces, ese por qué, ese preguntarte todo el rato, ese darle la vuelta, ese no creerte que tienes algo conseguido. Porque al final vas viendo cómo todos van haciendo muchas cosas y nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Jugamos con una ventaja, es decir, cuando decíamos, decías antes también, el corazón de Madrid. Forma parte del corazón de los madrileños, la vaguada. Yo, mi sexto centro comercial, nunca he visto una vinculación de una marca o de un centro comercial con la gente en general. No hay, las marcas intentamos, ya están en otros sectores, intentamos vincular, hacer unas vinculaciones emocionales. Los centros comerciales no tienen vinculación emocional ninguna, la vaguada sí. Entonces, eso nos ayuda mucho. Y una última cuestión es que las marcas, antes era más, ahora algo menos, pero las marcas cuando quieren entrar a abrir su primera tienda en España, siguen queriendo venir a la vaguada. Y eso es un detalle también que nos ayuda. Que las marcas apuesten por nosotros porque, bueno, la afluencia ayuda, las aduencias ayudan y todo esto ayuda a seguir siendo innovador. Sí, las afluencias. Y también lo que decía en el vídeo, los espacios, que tenéis espacios que a lo mejor no tienen otros centros comerciales. Laura, ¿cuáles son las tendencias y evolución del mercado en vuestro sector y cómo os posicionáis vosotros ante eso? Bueno, creo que habréis visto que a mí me encanta estar en el punto de venta, estar con el consumidor, pero es verdad que a nivel digital también es un lugar en el que hay que estar. Y yo creo que la tendencia ahora es, estamos volviendo un poco más a dejar un poco de lado las redes y ir al punto de venta, pero yo creo que hay que juntar los dos y hacer una experiencia mixta, 50-50 o 60-40, pero no hay que dejar de lado ninguno de las dos patas. Es verdad que cuando vas al punto de venta yo me llevo 30.000 muestras y sé que he dado 27 y que me llevo 3 de vuelta. Sé cuánta gente ha entrado en la tienda, tengo muchísimos datos que a mí me vienen fenomenal y es algo que yo creo que se podría mejorar a nivel de la información digital, porque hay muchos datos muy rimbombantes, muchísimos millones de visualizaciones que luego se convierten en, no sabes, no sé cuánta gente ha comprado, no sé cuánta gente realmente lo estaba viendo bien, cuánta gente me estaba haciendo caso de verdad. Entonces yo creo que habría que mejorar muchísimo esa parte a nivel digital para que se equipare un poco a nivel, la experiencia en punto de venta y todo lo que se puede conocer estando allí. Porque enriqueces la parte digital con el estar presente y un poco el contacto humano. Olivia, hace un tiempo que abristeis una filial en República Dominicana, ¿verdad? Pero lo cierto es que ha tenido un reconocimiento de marca muy sorprendente. ¿A qué crees que es debido? Sí, bueno, es cierto. República Dominicana cuando la adquirimos, a ver, era muy pequeñita, el sector estaba muy centrado en el tema de hotelero, en el spa, más que en un centro de estética. Y ahí sí que teníamos un handicap porque no sabíamos realmente cómo hacer ese branding a la hora de, oye, queremos posicionar muy bien la marca aquí. Entonces hicimos un estudio de, a través de, sí, es que va muy unido a lo que has comentado, un híbrido de cómo podemos hacer que las personas experimenten la marca, ¿vale? A nivel físico y además también a nivel digital en cuanto, porque allí es verdad que, bueno, las redes sociales no funcionaban tan bien, era diferente, era un mercado bastante diferente a lo que podemos conocer nosotros aquí. Entonces, bueno, desde hace dos años empezamos a meternos mucho en el tema digital, funcionó muy bien, pero no nos llegó a cuajar. Y lo que sí que hicimos fenomenal fue, a través de influencers, a nivel presencial, hacer muchísimos eventos. Todos los eventos lo hacíamos con influencers. Bueno, pues a día de hoy, o sea, la marca tiene un crecimiento del 200 por 30, o sea, 230 por 100. O sea, impresionante. Es verdad que es un mercado diferente, ¿vale? Por eso hay que conocerlos todos para saber dónde tienes que apuntar y qué tienes que presentar, pero nos ha funcionado de maravilla. De hecho, mira, justamente fuimos ayer finalistas de los premios MIA que se celebraban en Valencia. Nos va a caber tanto premio de la escena de MIA. Por eso, hemos pedido cambio de empresa. De estanterías, ¿no? Sí, cambiamos ya de centro. Por realmente ese caso de éxito, de cómo generamos marca. Y entonces, ahora, hoy en día, pues la mayoría de los hoteles de República Dominicana tienen la marca, tienen la firma. Y a nivel de conocimiento de marca, bueno, allí ya es común. Es decir, ya te nombran y ya sabes quién eres. O sea, increíble. Sí. Bueno, muy bien. Enhorabuena. Gracias. Laura, te iba a comentar. Distribuís marcas de perfume, obviamente, pero también sois creadores de marcas propias. ¿Cuál de ellas os parece más innovadora y por qué? Bueno, siempre crear tu propio perfume, tu propio producto es muchísimo más enriquecedor. Porque, bueno, primero tienes que empezar a ver qué está haciendo la competencia, qué es lo que se lleva, las tendencias, qué es lo que el consumidor busca actualmente. Después hay que transformar todo eso en un producto, hay que llevarlo al punto de venta. Es mucho más enriquecedor y creativo fabricar tu propio producto y ponerlo en el punto de venta que distribuir algo que ya te han dado hecho y que, bueno, es más táctico. Entonces, para nosotros el crear nuestros productos, nuestras líneas es algo que nos hace súper felices, que nos llena de pasión y que, vamos, sin duda nuestras propias marcas son las que nos dan más, bueno, emociones y disgustos también a veces. Pero yo diría que esa parte. Olivia, y luego veo que habéis desarrollado también, entre todos los proyectos que tenéis en marcha, uno que se llama el Club Germén. Ah, sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, el Club Germén se inició porque, bueno, debido al COVID, evidentemente nuestro sector se vio bastante castigado. Porque de un día para otro te dicen, todos los centros de estética tienen que estar cerrados. Entonces, claro, os podéis imaginar la alarma que hubo de, ostras, o sea, ¿cómo vamos a sobrevivir? O sea, esto no podía suceder. Entonces, se nos ocurrió que a través de nuestros esteticistas, que son realmente nuestro canal de distribución, crear este Club Germén digital, por el cual todo cliente final podía adquirir los productos del centro de estética a través de la esteticista, pero la empresa, nosotros como marca, les se los llevábamos a casa. Es decir, los centros estaban cerrados. Tú no podías ir a hacerte ningún tipo de tratamiento profesional, pero sí podías adquirir tus productos habituales de consumo, que era lo que ahora mismo lo teníamos cerrado. Entonces, creamos el Club Germén, que ahora digitalmente tú puedes meterte en la web y te inscribes, seleccionas tu centro de estética tuyo, puedes cambiarlo, pero bueno, creas tu centro de estética habitual, porque todas tenemos un centro de estética habitual. Entonces, ese centro de estética habitual te va mandando promociones, nuevos tratamientos, acciones diferentes que tú puedes estar en casa y ir recibiendo el producto a través de ella, pero nunca saltándonos nosotros como empresa, nuestro canal realmente. Entonces, bueno, fue un proyecto que lo desarrollamos en cuestión de semanas. O sea, yo me acuerdo que eso fue una auténtica locura, porque estábamos todos en casa y dijimos, ¿cómo montamos esto en cuestión de tres semanas? ¿Por qué no nos podemos permitir el lujo de ir perdiendo? Y nada, y funcionó muy bien. Ahí vamos, o sea, el crecimiento fue exponencial. Sí que es verdad que ahora hubo un parón, porque al aperturarlo todo, todo el mundo quería ir a la centro de estética, que nos encanta, que evidentemente. Pero sí que es verdad que ese canal lo estamos manteniendo. Me gusta lo que acabas de decir, porque estábamos hablando antes también del tema de innovación y hablábamos de la adaptación al medio y sobre todo en momentos de incertidumbre, que es algo muy común en las empresas o en las personas innovadoras. Jesús, ¿y vuestra experiencia gaming, por ejemplo? ¿Qué crees que os ha aportado significativamente para el centro comercial? Lo comentaba antes, tú piensas que llega un momento en el que de repente hay una situación en la que todos los estudios decían que los chavales de 14, 18 años no íbamos a conseguir que llevaran a los centros comerciales. Si eso además lo unes con que teníamos, esto es así de tosco, teníamos un sitio que no sabíamos qué hacer con él, teníamos ciento y pico metros cuadrados que no sabíamos qué hacer con ellos, con dos tiendas de deportes que nos iban a hacer. Yo quería haber montado una canasta de baloncesto, he jugado toda mi vida, pero me dijeron, el baloncesto a lo mejor no está muy bien visto ahí en este sitio. Entonces lo que hicimos fue, se nos ocurrió esto. ¿Qué ocurre? Que al final nos ha ayudado a generar una comunidad de jugadores que les gusta, que comparten y que además nos benefician cuanto a llevarles, contactarles sobre todo y luego llevarles a un sitio que en un principio decían, que se ha visto que no está siendo realidad, decían que iba a ser muy difícil llegar hacia ellos y llevarles al centro. Me parece un acierto porque además creo que de alguna forma habéis conseguido también esa fidelización de ese cliente que acaba siendo recurrente, porque al final le gusta jugar, con lo cual construye casi como su comunidad para ir a jugar y a divertirse. Es pura comunidad. Y estáis consiguiendo que haya un tráfico continuo, pues a lo mejor semanalmente, de personas que no van de forma puntual. Básicamente, y es un datito, nosotros cuando lanzamos el proyecto hace seis años, llevamos un Q&A de, oye, estáis fomentando los videojuegos, pues esto del individualismo, y no pasó nada de eso, pero luego llegó el Ayuntamiento de Madrid y nos mandó a una persona de servicios sociales que tenía detectadas a ciertas personas, a ciertos chavales que jugaban solos en casa y que de repente habían empezado a ir allí a jugar y a socializar. Porque es hacer lo mismo, con mejores máquinas, con mejores herramientas, pero que además jugaba y luego se tomaba un café, una cerveza, una Coca-Cola. De pertenencia a una comunidad, a un colectivo que al final tiene los hobbies que tienes tú. Eso es. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y muchísimas gracias a los ponentes. Maravilloso. Gracias. 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 Gracias.